El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llamó el lunes a la comunidad internacional a permanecer unida ante la agresión de Irán, que afirmó, amenaza la paz mundial. Esto en un mensaje difundido por su despacho en la red social X. El sábado, Irán lanzó un ataque con drones y misiles hacia territorio israelí, siendo la primera vez que Irán realiza un ataque directo. Fue en respuesta a un bombardeo contra el consulado iraní, en la capital de Siria el primero de abril, que fue atribuido a Israel. Netanyahu convocó a su gabinete de guerra y, por un lado, sus ministros pidieron acciones, mientras que el líder de la oposición, Yair Lapid, pidió un comportamiento responsable. Estados Unidos, el principal aliado de Israel, afirmó que quiere evitar que se propague el conflicto en Medio Oriente y advirtió que no participará en una operación contra Irán, pero ayudó a contener el ataque del sábado. Este fin de semana, Irán lanzó un ataque aéreo sin precedentes contra Israel. Al final, el esfuerzo defensivo para interceptar los drones y misiles de Irán fue efectivo y evitó con éxito lo que podría haber sido una pérdida significativa de vidas. Fue un éxito compartido y Estados Unidos se enorgullece de haber desempeñado un papel fundamental en él. Otros países aliados, como Francia y Reino Unido, que contribuyeron a interceptar también el ataque. De igual manera, tomaron distancia. Y en el Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador israelí comparó al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, con Adolfo Hitler. El régimen islámico de hoy no es diferente del Tercer Reich y el ayatolá Khamenei no es diferente a Adolfo Hitler. Se concibió que el Tercer Reich de Hitler sería un imperio de mil años que se extendería a través de continentes. Del mismo modo, Khamenei imagina que su hegemonía radical chiita se extenderá por toda la región y más allá. Irán advirtió a Israel que cualquier acción temeraria recibirá una respuesta mucho más fuerte.